¿Qué tal internautas? En esta ocasión les traigo un video bastante interesante. Hoy 3 de enero del 2018, alrededor de las 7 de la tarde, en la Ciudad de México fue visible una luz de color azul. Infinidad de testigos grabaron este suceso y lo subieron a las redes sociales. En cuestión de minutos se hizo viral. La información comenzó a correr por todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Nadie sabía que estaba pasando. Infinidad de teorías, hipótesis comenzaron a circular. Que si era un fenómeno natural, que si eran relámpagos, que si iba a temblar, que si era hard, que si era una invasión extraterrestre. Estas mismas luces recordaron a otros lo acontecido en la ciudad de Nueva York hace un par de días, donde una misma luz de este mismo color fue vista. Pero ¿qué es lo que en realidad pasó en Nueva York? ¿Y qué es lo que pasó en la Ciudad de México? ¿Por qué no me convengas a descubrirlo? Mi nombre es Adrián y es este canal Internauta MX. Estas fueron las luces en Nueva York que aparecieron a finales de diciembre del 2018. Esta luz intensa se debe a que la nubosidad estaba muy baja, reflejando la luz, haciéndola más intensa. Este mismo efecto tuvo en esta ocasión en la Ciudad de México. Estas fueron las luces en la Ciudad de México. Estaba lloviendo, el cielo estaba nublado y la baja nubosidad. La luz intensa fue la que reflejó la luz, haciéndola más intensa. De hecho, en algunos videos podemos escuchar el sonido de los transformadores. Vamos a checar en Twitter lo que encontramos y vamos a leer algunos de los tweets de los testigos. Un usuario en Twitter del nombre Esmeralda responde, vivo en un edificio alto y vi perfectamente cómo salían esas luces de los postes de transformadores. Créeme, me asusté. Rebreca. Explosión de dos transformadores de luz en la Doctores. Araceli Molina. Y etiqueta al C5 de la Ciudad de México. Árbol haciendo cortocircuito con cables en calle Concepción Méndez, entre Dr. Barragán y Casa Grandes. Rayo incendió transformadores y la corriente ha estado inestable. Patricia Lamilla. No distingo hacia qué parte de la ciudad es, pero creo que sí fue el transformador de acá alrededor de las 7 de la PM. Gilberto Escamilla. Resulta que estaba con el parce de Marvito y su auto formados en la fila para cargar gasolina. Teníamos como 10 minutos. Estaba lloviendo y todo estaba tranquilo. De pronto, se fue y regresó la luz en la calle y edificios aledaños. Lo extraño fue que a la lejanía empezamos a ver luces intermitentes color verde y azul. Duraron alrededor de 30 segundos. El cielo se iluminaba y un haz de luz emergió entre la bruma verdosa. Como podemos observar, las luces no vienen del cielo, sino de abajo, a ras de suelo. También podemos notar que la baja nubosidad es la que está reflejando estas luces, haciéndolas más destellantes. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle la manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.